Hola, buenos días. Hoy es lunes 15 de abril de 2013. Soy Angelo Rico, presidente y fundador de Experium. Este es un informe de materias primas. Este es un informe especial del oro con ocasión de la fuerte caída que este metal y la plata han sufrido el día de hoy. Estamos en un momento histórico y vamos a realizar un informe eminentemente técnico de este metal. Este informe técnico se realizará en múltiples marcos de tiempo. Esto con la intención de visualizar lo profundo del movimiento y los posibles soportes que podríamos encontrar y las oportunidades que este movimiento podría generar. Comenzamos con un gráfico de 30 minutos. Por supuesto, la tendencia a la subasta está en control de los vendedores. Este es un fuerte movimiento bajista y lo que se dice en el mercado es que atiende a los débiles datos de crecimiento económico en China. Como todos sabemos, China continúa siendo el principal demandante de materias primas, ya sea materias primas agrícolas, metales preciosos o energéticos. En este caso parece que la peor parte del movimiento bajista el día de hoy ha sido para los metales preciosos, entre ellos el oro, la plata y el platino. Vamos ahora con un gráfico de 4 horas. Este es un potente movimiento vertical y rápido. Realmente este es un fuerte ataque bajista. Sin embargo, como se puede visualizar en las horas previas a este movimiento, la tendencia ya era bajista con anterioridad. Es decir, la subasta ya estaba en control de los vendedores y simplemente ahora lo que ha alcanzado velocidad. Aquí lo que ha encontrado es volumen y velocidad porque la tendencia ya era bajista. Analicemos un gráfico diario y cuando me refiero a un gráfico diario, quiero decir que cada uno de estos símbolos que se le llama vela japonesa, significa un día entero de negociación. Como vemos, este ataque bajista es muy profundo. Son dos velas de cuerpo amplio. Este movimiento bajista realmente se inició el día jueves. Encontró velocidad con la sesión asiática el día domingo en la noche. Ha tenido continuidad con la sesión europea y ahora con la sesión americana. Estamos en zona de sobreventa, es decir, el precio de este activo parece estar sobrevendido, parece estar extendido a la baja. Este es el indicador técnico RSI y desde el punto de vista de este indicador, la sobreventa se entiende por sobreventa a cualquier nivel inferior a 30 puntos. Ahora mismo los niveles de sobreventa están por debajo de los 20 puntos, es decir, está realmente sobrevendido. Sin embargo, la tendencia es claramente bajista y como dijimos en el gráfico de 4 horas, la tendencia ya era bajista con anterioridad a este movimiento. Era bajista desde diciembre, incluso desde noviembre del año 2012. Hay algo anecdótico con el oro y es que inversionistas muy célebres como George Soros, que es muy célebre por haber participado en el ataque contra la libre esterlina a principios de la década de los 90. Él ha liquidado prácticamente todas sus posiciones largas en el oro. Eso fue creo que a mediados del año 2012 y él lo que decía era que su análisis le indicaba que estábamos en un momento culminante para el precio de este commodity. Aumentemos un poco el marco de tiempo. Ahora analizamos un gráfico de vela semanal. Como se nota, la tendencia ya era bajista con mucho tiempo, con mucha anterioridad. Era bajista incluso no desde noviembre como acabo de mencionar, sino incluso ya era claramente bajista desde agosto del año 2012. Esto es algo que siempre mencionamos en los seminarios y es que los mercados no son repentinamente bajistas. Los mercados o los activos simplemente alcanzan un nivel de volumen y de velocidad que los hacen muy vistosos, que hacen muy visual la caída, pero sin embargo generalmente las tendencias bajistas o las tendencias alcistas ya vienen con un recorrido previo. Es decir, los mercados nos avisan cuando o nos avisan, nos informan con suficiente tiempo el inicio de una tendencia bajista o el inicio de una tendencia alcista. Continuamos con un gráfico mensual y como vemos el oro prácticamente llevaba mucho más de una década al alza prácticamente. Este largo movimiento alcista se inició en el año 2000, coincidencialmente con el rompimiento de la burbuja.com y seguramente la volatilidad del nuevo milenio con las torres gemelas en el año 2001, con la quiebra de Warcon y Enron en el año también 2001 y con la crisis financiera del año 2008. Esto generó en el oro una connotación de activo refugio así como lo eran los tesoros americanos o como eran los bonos alemanes a 10 años. Claramente desde el punto de vista mensual la tendencia ha finalizado. Este es un movimiento culminante, o sea, ha terminado desde el punto de vista de largo plazo esta larga tendencia alcista y desde el punto de vista mensual tiene fluidez y vaya a la izquierda para ir por lo menos hasta los mil dólares o incluso hasta los 900 dólares por onza. Finalizamos este informe con un breve repaso técnico en múltiples marcos de tiempo. Es claramente bajista en el corto plazo. Este es un movimiento de continuación bajista. Es bajista también en el gráfico de 4 horas, sin señales de cambio en la tendencia. Es un movimiento vertical y rápido desde el punto de vista del gráfico diario. Está metido en zona de sobreventa. Aquí podríamos decir que es probable un rebote técnico, un movimiento contra tendencia hasta 1.400 o incluso hasta 1.450. Aquí la cuerda está demasiado tensa y eso es lo que genera esa tensión en el precio. Es lo que podría generar un rebote técnico que sin embargo sería contra tendencia. Sería un rebote que podría volver a encontrar vendedores y esto buscar profundidad en el largo plazo hasta los 900 dólares como vimos desde el punto de vista del gráfico mensual. Y esto fue todo por el día de hoy. Soy Angelo Rico, presidente y fundador de Experium en un informe especial de materias primas. En este caso de un metal precioso como el oro, wolf. y esto fue todo por el día de hoy. Y esto se... y esto se... đe aquí... sí, sí. kun qué más